Ay no, ahora no es sola, ahora tienes que verme y escucharme, por la tele, por la emisora Ay no, ahora no es sola, ahora tienes que sentarte y esperarte, que mi tiempo es ahora Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que yo soy el tipo, que el negrito suena Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que soy el flaquito, es que la tira buena Pa' que te voy a mentir, si tu sabes que yo to' llire, pues recogí esto, hable de lo que gaste Que en un año mi vida cambié, después me aprende, ya caí, toda la puta la estive Sé lo que te duele a ti, yo sé, que a ti no soy el tipo, aunque un día fue Sé lo que te duele a ti, yo sé, tengo que decirte que Que a ti no te voy a hacer caso, es lo primero que te voy a decir Que yo no estoy para tu atraso, que mi camino voy a seguir Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que yo soy el tipo, que el negrito suena Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que soy el flaquito, es que la tira buena Y a quien le tocó, le tocó, pa' que te enteres Pa' que tú sepas, ando en la calle con unas pila de mujeres Oye, mina Y a quien le tocó, yo no sé Ya, te la tengo a reserva Juro que juro, que tu és webinars ¡Ah, que soy el flaquito, que te mate! Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que yo soy el tipo, que el negrito suena Ay mírala, como baila mi tema, y se menea sin pena, sabiendo que soy el flaquito, es que la tira buena Ay, mira, el ferro tiene cuatro patas y con solo caminos y no es el gato. Oye, el linea es que mi yo estoy pa' rato, tú sabes que la manga me la saco. Y por eso se quedó mucho de chiqui. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chalo. Y le pa' rato, cho, cho. Ay, mira, oye, qué fuego. Cómo baila mi tema. Y se menea sin pena. Sabiendo que yo soy el tipo, que el dedito suena. Ay, mira, cómo baila mi tema. Y se menea sin pena. Sabiendo que soy el flaquito, es que la tirabuena. Ta-ra-ra-ra, mira, que mi yo estoy pa' rato, li-bien. Tien, chelito, uti, 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 oye, tien. Oye, mi chelito, dímelo, Mauro. Ernesto Loza, Fernando. Tú sabes que lo de nuestra otra cosa es antes que estás inventando.